La idea surge a través de los dueños, a raíz de todo esto que está pasando con el tema de las primeras votaciones, el tema de los pasos, los aumentos. Ellos decidieron darle una posibilidad a los jubilados que no llegan con su sueldo a fin de mes de poner algunas ofertas que le quedaría precio y costo a ellos. Se le da la posibilidad de comprar dos kilos de cada producto, ya sea milanesa, hamburguesa, suprema o pollo trozado, para que ellos se les facilite y puedan llegar a fin de mes. Tiene que venir el propio jubilado y qué documento debe traer. Sí, es presencial, solamente presencial. Tienen que traer el carnet de PAMI o el DNI propio. Y desde que ustedes comenzaron con este precio especial a jubilados, ¿qué han percibido? No, han llegado muchísima gente, muchísimos jubilados. Se va corriendo la información, se va pasando de boca en boca, se va avisando a otros jubilados que viven en otras partes de la ciudad y se van llegando. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si alguien viene con un carnet de PAMI o un documento de un jubilado señalando que lo hace porque tal vez ese jubilado o jubilada no puede llegarse hasta él? Lamentablemente no se le podrá dar porque, como te digo, es presencial por el tema de que muchos utilizan o sacan el carnet o el documento de un mayor, de un jubilado, y lo utiliza para poder comprar en otros lados o hacer otras cosas. ¿Es la primera vez que ustedes, a raíz de la situación económica, lanzan una propuesta? Sí, por ahora sí, bajo la situación, como te contaba anteriormente, por el tema de los pasos y los aumentos, se dio a poner esta promoción para los jubilados. ¿Es real que cada vez lo que más se consume, por lo menos en algunos sectores, son las alitas? Sí, 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 mayormente, la mayor venta es en las alitas y, bueno, y la promoción lo que es en Patamuslo o milanesas en promoción, todo lo que sea en promoción, aprovecha y llega la gente. Señora, buen día. Bueno, ¿acaba de comprar pollo aprovechando los precios especiales para jubilados? Efectivamente, esta mañana vine y vengo casi todos los días porque soy cliente, mezclándolo con otras carnes, por supuesto, pero esta mañana me di con la sorpresa que ya hace unos cuantos días están brindando un beneficio para los jubilados. ¿Crees que es importante? Claro que sí, 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 muy importante. Solamente tiene que presentar el recibito, mejor dicho, el carnet de jubilada o el documento y entonces le brindan el... No, probablemente sobre una monedita y entonces ahí nomás se invierte con otros trozos porque venden milanesas, albón, diga, pollo trozado, pollos enteros y, bueno, yo vivo acá al frente, también me queda cómodo, pero muy, muy bueno. Pero, ¿observa usted que son muchos los jubilados que concurren para aprovechar estos actos? Y la verdad que poco veo el movimiento porque uno no lo conoce en la forma interna, pero creo que tiene que ser muy, muy, muy beneficioso.